Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Romel Rack Piel Vía Magi. Buenas noches señores, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo posi? ¿Sí o qué? Se les puede ver felices, a Romel Rack Piel Vía Magi están pasando un día juntos y anuncian sobre un nuevo video que lanzaron a su Facebook donde se trata de una broma a la mamá de Romel Rack. Y ya la tiene. Así que vayan a ver que está a poder. Oye bebé, ¿qué se siente? ¿El Vía Magi está muy sola, sentada en las gradas por ser muy tóxica? ¿O será que Romel es el tóxico que no quiere que se siente con alguien mientras juega fútbol Romel Rack? ¿Cómo que no es tóxica? ¿Se puede ver? Ah, el Vía Magi muy feliz mientras Romel Rack conduce. ¿Será que el Vía Magi le ama de verdad a Romel Rack? ¿O estará por interés en busca de más fama? ¿Ya anocheció y se les puede ver aún juntos? ¿Será que están viviendo iguales o solo por este día? Mis amigos han tenido una película, ve. ¿Están viendo una película? JP. ¿Dónde Romel le compara con un mono a JP TV? ¿Qué pasa? ¿Están juntos? ¿Y por qué te... ¿Ya amaneció y siguen juntos? ¿Será que ya están viviendo igual? ¿Eso será por este día? Lo bueno fue que Romel Rack aprovechó el momento para grabarle un video sin maquillaje a El Vía Magi. Maquillas y... y con maquillaje la... hace efecto. Llegó la hora de partir, se va Romel Rack feliz por haber pasado una noche juntos, jaja bueno se va feliz y dice que le grabará más videos seguidos a El Vía Magi sin maquillaje ya que muchas personas le hemos visto en muchos videos con mucho maquillaje. Grabar más seguido. Desaleglada. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.